Ok, déjame yo poner mía también. ¿Cómo que es esa vaina? Skinplay, ok. On YouTube. Puse una foto contigo en Snapchat, digo en Whatsapp, en Instagram, que no te quejemos. Déjame relajo. Así que tú estás? Espérate, no vas a poner esta vaina. ¿Qué? Escúchame, ven. Hoy es el jueves. ¿Eh? Hoy es el jueves. Seis. 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 Porque ahí está los que están medio calientes con esas bajas Porque yo vivo en casa, yo vivo en... 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 en vaina de la ciudad Oh, sí, sí, sí Vamos a comprar ellos, tenemos un poco Cojan estas lupitas en Partillano Lo que ellos tenemos para comprar Vamos a tener que ir... ¿Cuál es el más cercano? ¿El vaina más cercano? Ahí está, ¿no? ¿Para allá atrás? ¿Para qué hacer los trapos? Queda un minuto Vamos, vamos a comprar primero Vaina de flaca, vaina de flaca, vaina de flaca Vamos a comprar y después hacemos la lupita Vamos a comprar y vamos a la lupita de nuevo Está bien, está bien, sí ¡Vamos en el directo! ¡Vaina comprando! ¡Toma! ¡Vamos, vaina! ¡Mate, matame! ¡Dení! Quiero dinero ahí, me voy ¡Llamo el oro! ¡Llamo el oro! ¡Llamo el oro! ¡Llamo el oro! ¡No, no, no, no! ¿Usted quiere caerlo? ¡No, no, no, no! ¡Yo quiero mi lorra! ¡Yo quiero mi lorra! ¡Toma, no! ¡Está bien! ¡Toma, toma! ¡Llamo el oro! ¡Bus! ¡Dale, dale! ¡La otra va a salir para acá! ¡Nomento, ok! No sé qué, muy atrás La gente tiene que tener un mundo estatatado, ¿qué? ¡Move a la siguiente, la anchovía! ¡Cose esa tú, BJ! ¡Cose esa tú! ¡Yo voy a ir para adelante! ¡Para ahora! ¡Para que la otra va a salir en la de... en la... en la... en la... tengo que ir a la última para coger el bain para el salir a comer a la mesa lo voy a comprar de una vez ahora compre de una vez, yo voy a comprar de una vez de una vez a la vez ustedes compren una vez también y sell de una vez tiramos otro yo voy a 18,000 voy a comprar mi LJV de una vez díralo y dame 100 de una vez acuérdense nuevamente de traer nosotros vamos, yo voy tratando para la derecha hay gente que está aquí hay gente que está aquí bueno, bueno, bueno mira a la gente, mira a la gente en bain lo de, lo de bonja lo de bonja, lo de bonja los cales botaron lo de bonja lo de bonja en ese lado también que están aquí hay enemigos UAV overhead lo de bonja, estas gente están subiendo mal tío UAV es out of fuel ¿Quieres matar? No, yo quería matar uno En los 5 estábamos del Diablo Sí, pero está yo, loco No, a veces quieren hacer... No, pero aquí hay gente, aquí hay uno, mira, aquí hay uno solo ¿Cuánto es? Este, el azul, el azul, no, no, un carro El viento del carro, el viento del carro Un solo, no Vamos, vamos ¡Bueno! Hay uno aquí, vamos ¡Está arriba, está arriba, está arriba! Ven, 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 BJ, ven, 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 man Yo te consigo, yo te consigo Yo te consigo Voy a hacer por aquí, por aquí, buen tránsito ¿Qué pasó? ¡No, no, lo mío! Él abrió el fuego, yo creo, y no podíamos salir Loco, por qué está aquí, lo loco El diablo, loco, y yo Somos el teo, muchachos Tú le ves en la cara, loco Yo le di en la cara, loco Y le di, y ya No me acuerdo cuando esta pistola no era de nada, pero... Tenemos uno ahí Vamos para la 3-tower, vamos para la 3-tower La 3-tower Sí, yo soporto ya... Hay uno de los 4 ahí Hay uno de los 4 ahí Ahí va Copy, estoy en el Nosotros le matamos un pan a él Por aquí viene gente Mira, por aquí viene gente, por aquí viene gente Vamos a aguantar esta gente mejor, la de la que viene de 3-tower Vamos a aguantar los de aquí de la torre, vengan para la torre Estoy comando una torre Dale, 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 dale Yo subo ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde viene gente? Eh... ¡Vamos a subir conmigo porque no lo veo! Por el punto morado, radio town ¡Vamos! 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 Tienen que venir por aquí ¡Vamos! Por los trens ¡Vamos! ¡Vamos! Ustedes pueden verlos, yo espero más fácil ¡Mando! ¡Vamos! 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 ¡Nosotras! 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 Me van a ir de ahí Creo que había uno por aquí por aquí por una de estas casas Creo Ok, ya viene Viene el circuito ¿Dónde están? Ya, ¿dónde están? Espera, ya lo vi, ya lo vi ¡Mal que no hagan aquí! ¡Afréntame! ¡O sea, lo vi está aquí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muyo, que murió de una velo! ¡Muyo, que fue un guay esto! ¡No, pero que fue un guay esto! ¡Oh, ya! ¡Ey! ¡Cayó solo! ¡Cayó solo! Era como uno lo rompió No, no, cayó ahora mismo ¡Ah, pero está en el testo aquí! ¡¿Dónde es?! ¡Toma eso gente! La empresa ya empezó Estamos de aquí ¡Cuidado, cuidado, Jay! ¡Hay un solo! Hay gente arriba, es un puesto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh shit! Se tiran a la gente a su presa ¿Eso que tiran aquí tan cerca de nosotros? Sí, sí ¿Eso son ustedes? ¿De qué están acá? No Gary, mire, yo estoy viendo los tiros por ahí Corto morado, mira Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, Gary A dónde? Lo tumbe, lo tumbe Hay gente arriba del sur, por... Hay gente arriba del sur Sí Deberíamos oírnos Deberíamos oírnos Este, este, este Este futuro viene rápido Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, sí Para cargarle la posición de momento ¡Está tirado! 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 ¡Neddy, neddy! ¡Está reviviendo uno! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Neddy, entrado! ¡Écos tres se balan! ¿No tienen bala de Nike? ¡Pelicario, Billy! Yo creo que yo tengo, sí Recálgate aquí, mando, mira Recálgate aquí Yo estaba matando ¡Está tirado! ¡Tírala! ¿Dónde estás? Ya lo cago a cero, loco Está cayendo aquí Recálgate aquí, mando la policía La buena es Pare, miradme bien, pal Pero recalcate aquí también Yo estoy full Yo tengo, yo tengo Yo estoy full No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo que abrirlo Pero si no hay gente Aquí adelante tenemos gente Aquí adelante tenemos gente Lo que voy a tener un visa Eh pero yo no tengo dinero no tengo dinero, voy a comprar No tengo un visa, eh, mando, compro un IVV Yo voy a comprar otro Dámelo, vamos Aydari Me da el dinero me duele Viene gente, los Superstores vienen ahí Mando, ven, cómbralo Dale, 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 dale Fíjalo ustedes, fíjalo ustedes Mira, dejaron un pesito, me voy a tragar un pesito Cójanlo Ponte morado, ponte morado Gary, oíte Cuéchao Dale para allá arriba, dale para arriba Espérate, espérate, mira a este parado aquí De eso este maricón parado aquí Son dos equipos ahí Gary, son dos equipos yo Lo podemos ver aquí Que ellos van a venir con nosotros UAB is out of fuel, returning to resupply UAB is out of fuel, returning to resupply UAB is out of fuel, returning to resupply Mira, un esparco tuyo, salado, eh Un equipo en todo, un equipo en todo Aquí, 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 aquí Hay otra, hay un, un, un Falta Falta, falta uno Cuidado Cuidado Ya, 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 ya Vienen más gente, vienen más gente Cuidado Ya, me pude irse Atrásame, atrásame, atrásame Un tope, un tope Ya, me pude irse No, saludo, no, no Bring your squad, no Pointed Ah ¿Dónde está, me pude irse? Dupe aqua vez, ¿acos? Un par, un par, un par Un par Un par, la gente va a venir Un par, la gente va a matar Un par Un par Audiovisual, watch the sky Un par Launch, Helovisual AD la roteta no paro yo te paro, yo te paro anda, anda, anda ahí en frente, estoy en suelo, estoy en suelo estoy en suelo ok la gente que matamos antes de esta gente van a salir del break ya salieron ya salieron caigan, 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 caigan caigan, 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 caigan cien, caigan, caigan esc63 no Seoul caigan, caigan, caigan loco, yo no quiero ir a bale ¿ offerle el baleo? yo tengo una caja de baleo ok no no, te van a botar El gas está cerrando, relojando la zona de la misma Quedan 80 gente todavía Oh, el Jail Brever 4 8 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 9 9 10 11 12 13 14 14 15 15 18 19 18 19 19 19 19 20 20 Vamos a tirar otra visa, vamos a tirar otra visa Hay que tener cuidado que es este No, no, quédate con el que nosotros tenemos 2 Me da un recon Tira el otro Ya lo tiramos Ok Ponlo ahí, él no lo compró Sí, sí, vamos a ver el punto azul Mira, yo dejé un Airstre tirado ahí, ¿quién lo cogió? Yo Yo lo cogí, ¿no? Oye, vamos a irse a lo del punto azul y después a lo del punto morado Punto azul y después punto morado UAV es out of fuel Tira el punto morado no cae ahí Llegando el azul ¿Qué dijiste aquí, Marta? No, el punto morado está más cómodo porque están atrás de ellos Oye, el punto morado como que este es parda La mía Tengo una caja de balas Digo no, güey ¿Están ahí, Gary? ¿Qué, sí? Mientras estamos live en YouTube, un saludo para la gente de YouTube ¿En cuál caso era que ellos estaban? ¿En esta? El de atrás, el de atrás, el de atrás La que está atrás de esa Vete el diablo, ¿verdad? Mario, salió la gente Ya, se fueron, se fueron, son más de... Son más de... Más de toda esa gente Vamos a operar a los otros Más de aquí Tumba uno, tumba uno Tumba uno, tumba uno Tumba uno, tumba uno Ok, nada más queda uno, nada más queda uno Falta uno, falta uno Se mató Se mató Ya, ya, se mató Lo de atrás, lo de atrás, cuérdense Punto morado, punto morado Vamos ahora, venga Oye, una caja de balas, en el placo Puedo tirar la de balas, venga Igual, y voy a coger la de placo Ya le tiré ahí Traten de meterse en una caja ¿Cómo que te retenga esto? ¿Eh? DJ, no te estás yendo muy rápido Te van a salir al frente No, yo creo que ellos vinieron para acá Para TV Station ¿Para TV? Sí, amarillo Tumba ¿Cómo diablos yo estuve aquí, coñazo? Tienen que estar cerca Tienen que estar cerca Me voy a ir ¿Tú te vas a ir a ir a uno? Yo lo maté Lo maté Lo maté ¡Mira uno aquí, mira uno aquí! ¡Tumba, tumba, tumba! ¡No, no, tengo otro! ¡Tengo otro! ¡Vendame aquí! ¡A la azul! ¡A la azul! ¡A la azul! ¡Están tirando! ¡A la azul! ¡Están tirando! ¡A la azul! ¿Está ahí, yo voy? ¡No caes de donde! 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 ¡Vamos a ir tomando ahí! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir con Gary! ¡No queda uno! ¡Queda uno! ¡No, no! ¡Este está por aquí! ¡No caes de donde! 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 ¡Oooh! ¡UnOOOOOO! ¡ staffing! ¡Está completamente! ¡No caes de donde! ¡Ya nueve! ¡A la azul! ¡A la hero! ¡A la azul! ¡A la azul! ¡A la otá Belté! ¡No caes de junto! ¡Estát aiutada a laodie! Atrame, 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 atrame Atrame, atrame, atrame Yo no estoy viendo, no te estoy viendo Al izquierda, atrame la pared Al izquierda, ya tengo gente Tumba, tumba, tumba Hay dos tumbados ahí Hay dos tumbados ahí Se paró uno Se paró uno Se paró uno Tienen dinero, tienen dinero, rey Caramba Atrame, atrame, atrame Hay otro, hay otro para matar Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Topa, mata, mata Está roto, está roto, está roto Está roto, está roto Necesito placa, necesito placa Necesito placa, necesito placa Necesito placa, como hay Entra, entra, yo te doy, yo te doy bien Entra Ah, yo tengo una caja de placa, ven, le voy a tirar, venga Venga, venga Tengo una caja de placa Tira aquí, venga, venga En la caja de placa Tira aquí, venga Loco, por una pregunta... No, no, bien, venga No, no, venga No, no En el punto donde había gente ahí Vamos por aquí, mi gente Por aquí, por favor ¿Se va para acá? Ahí ya Sí, por donde vamos a ver, está más que quito El círculo, es verdad Por aquí por donde se va a ver mejor Vamos a toda la orilla Hay gente aquí, hay gente aquí, hay gente aquí Hay gente ahí Hay gente ahí Si hay gente ahí la voy también, loco Vamos a ponerlo por la izquierda Bueno, pues vamos a ponerlo por la izquierda Si hay gente ahí, nos van a dar duración No, lo que yo voy a hacer Yo no vi a nadie Ok, ok Perfecto Mira gente aquí al frente Ah, no, no, mala mía No hay nadie por aquí, no hay nadie por aquí Sigan por aquí Mira, a ver si me da tiempo Llega esa buy station No, no me da tiempo Diablo Sí, pero estamos más, loco Porque estamos muy abiertos aquí Vamos con esta casita, loco, mejor Estamos muy open aquí No, 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 no No, 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 no Está tumbado, está tumbado, está tumbado No, 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 no No, no, no A ver lo que van a ir, perdiéndome de allí atrás Tumbao, tumbao Ya, guay Sí, 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 sí Loco, yo soporto entre esta casa, mejor Usted está muy abierto ahí, mierda No, hay gente, hay gente, hay gente Vamos por acá, gente Ahí hay gente, Gary Ahí hay gente, Gary Ahí hay gente, Gary Vamos por atrás de esta piedra, ¿no? Aquí estamos bien, loco Nos quedamos aquí chidos Aquí estamos bien, sí Aquí estamos bien Vamos a acostar Yo dejé un clúster, Gustavo Está bien, bien, gente ¿Ese fue que yo tiré? ¿Ese fue que yo tiré? Ah, ok, ok, está bien Mierda, hay gente ahí, hay gente ahí Hay gente en esta casa Ya lo vi Aquí en esta ventana There, I've got movement Less than 25 targets remain Sí, lo vi, lo vi Aquí también, Amanda, aquí también Relocating the safe zone Diablo, estamos mal ubicados, entonces, loco Sí, pero estamos mal, loco Porque el círculo, diablo, loco, sí Vamos a darle la vuelta No, estamos bien, estamos bien Vamos por la izquierda Oye, tenemos que elegir una casa Mierda la línea ¡Mierda la línea! ¡I've got movement! ¡Shake your fire! La rompente al eco con todo, loco Vamos, entonces ¡Saleo, salio, salio, salio ahí! There, I've got movement Vamos por la macos Vamos con esa casa ahora ¡Exacto! Tenemos la venta La casa al lado La casa al lado ¡Mira, ahí arriba! ¡Entren, entren, entren, entren! ¡Le di, le di, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Entren, entren, entren! ¡No, tenemos un trozo! La casa al lado Tenemos la venta ¡Acuérdense! Sí, sí, sí ¡Quítate, quítate! ¡Tú, el que está ahí! ¡Un trato! La casa al lado Tenemos gente ¡Y en esta también! ¡El punto muerto! ¡Ajá, ajá! Yo, yo, de lado y lado En la casa al lado Nosotras, gente Nosotras, nosotros En esta En esta, gente En esta, en esta Ok, moving Vamos a ir cada uno ahí ¡Tengo uno aquí mismo! Yo soy tuyo Yo entro, varios trabajadores ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Catá! ¡No! ¡Ah! 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 Aquí van a salir los dos que tenemos en esta casa Loco, denme en bala de yard Bala de yard, que tus ando me hagan Ya voy viendo media arriba, loco Vamos, salir Hay una aquí adentro, hay una aquí adentro Mate Lo de la derecha, mira aquí, en la casa del punto morado En el punto morado hay uno que va a salir ahora Me está tirando No, 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 no No, son varios, son varios Otro, otro Loco, al frente no fue otro Mira, mira, mira Tampoco ahí, tampoco ahí Tampoco ahí, tampoco ahí Loco, al frente no fue otro Loco, al frente no fue otro Ahí salió, salió corriendo, salió corriendo Se tiró por la casa, otra vez, se tiró por la casa Tenemos que llevar Vamos a chocar, vamos a chocar ese Es el único que queda, va, voy De esa cora Atu de ahí, atu de ahí, atu de ahí Atu de ahí, atu de ahí Atu de ahí Estás adentro, estés adentro, estés adentro Entiendo, entiendo Mira, ahí me ha salido Atu de ahí Er, ahí la paja, ¿eh? Atrás de ahí Atrás de ahí Atrás atrás, atrás al molino ¡Suscríbete al canal!